¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy yo de nuevo, Kenshin, desde Momentendo. El día de hoy hablaremos de un personaje poco conocido de la gran N, el primer presidente de Nintendo América y yerno de Hiroshi Yamauchi, el señor Minoru Arakawa. Nació un 7 de septiembre de 1946 en Kyoto. Se podría decir que nació en Kuna de Oro, ya que sus padres, Weishiro Arakawa y Michi Ishihara, fueron personas de gran fortuna. Weishiro dirigía una importante empresa textil con más de mil empleados, y su madre Michi descendía de un linaje familiar bastante importante, de oficiales gubernamentales, entre los cuales se encontraba un emperador llamado Uda y el alcalde de Kyoto en ese momento. Su familia entera era tan rica que al juntar todos los terrenos que poseían, su total sumaba al equivalente a una quinta parte de Kyoto. Los hermanos de Minoru tuvieron destinos exitosos, donde uno se convirtió en el líder de la empresa del padre, y la hermana se casó con un exitoso doctor. Minoru, por su parte, tuvo la oportunidad de hacer lo que lo hiciera feliz, así que en 1964 asistió a la Universidad de Kyoto para estudiar ingeniería civil. Inmediatamente después de haber terminado sus estudios, decidió viajar a América para aprender más de su carrera y de la cultura americana, así que compró un boleto barato de barco y se embarcó a las Américas a dedicarse a viajar por varios estados aprendiendo de la cultura americana. Eventualmente, logró asentarse en Cambridge, Massachusetts, donde se enlistó en la Universidad Local de Tecnologías. Al terminar su carrera, volvió a Kyoto, donde encontró un trabajo y esposa, a la señorita Yoko Yamauchi, hija del célebre Hiroshi Yamauchi, cosa que haría que su vida cambiara radicalmente. Minoru no fue empleado de Nintendo, sino hasta que el señor Yamauchi le ofreciera durante una reunión familiar la presidencia de un proyecto que tenía en mente, la expansión de Nintendo a las Américas. Su esposa Yoko no quería que Minoru aceptara al ver cómo la presidencia de Nintendo había afectado a su padre, pero Yamauchi era insistente, y le ofreció además una residencia en Nueva York, donde vivirían en América en esta nueva aventura. Al fundar Nintendo América, tomó su primera decisión importante, pedir 3.000 unidades de Radar Scope para América, ya que él había visto cómo había sido un éxito en Japón. El problema es que para cuando llegaron a América, Radar Scope ya estaba pasado de moda, y solo logró mover una tercera parte del cargamento. Pero esto no detendría a Arakawa, claro que no. Él pediría a Nintendo que desarrollaran algún juego que pudiera reemplazar al Radar Scope, pero los creadores de juegos estaban muy ocupados diseñando un juego, cosa que hizo que Arakawa buscara una solución y la encontró. Le pidió a un joven sin experiencia que le desarrollara un juego, un joven que solo había creado arte para diversos juegos viejos de Nintendo, un joven llamado Shigeru Miyamoto. Pero como no tenía ni idea del desarrollo de videojuegos, le pidió al señor Gunpei Yokoi que lo guiara durante el proceso del videojuego, lo que le salió de aquella alianza en Nintendo resultó en el primer juego de Donkey Kong. Cuando el juego llegó a América, no logró convencer a nadie, ya que todos esperaban un juego tipo Pac-Man o algo de ese estilo, no a un sujeto intentando arrestatar a su novia a base de brinquitos de un mundo gigante. Pero Minoru, firme en su decisión, creyó que el juego era bueno y lo liberó al mercado americano. Así que un par de tiendas que habían tenido a Radar Scope recibieron el arcade de Donkey Kong, máquinas que hicieron la impresionante cantidad de 30 dólares el primer día y 35 el segundo. Suena a poca cosa, pero en aquella época los arcades costaban 50 centavos de dólar, y la adquisición de esos 50 centavos era más que dura en aquella época. Debido al tremendo éxito que fue el juego, Universal decidió que sería buena idea demandar a Nintendo para quitarles el juego. Así que Aracagua decidió consultar con Howard Lincoln, uno de sus cabecillas, acerca del asunto. Él fue el que recomendó a Aracagua contratar a Jack Kirby, que resultó ser un excelente abogado al presentar como evidencia una demanda que RKO ya había hecho previamente a Universal por usar a King Kong ilegalmente en una película, caso que Universal había ganado alegando que King Kong ya era dominio público, lo que exoneró a Nintendo de todo cargo y les permitió contrademandar a Universal por la cantidad de 1.8 millones de dólares por daños y prejuicios. Al ganar el caso, y como muestra el agradecimiento, Nintendo regaló a Kirby un bote con valor de 30 mil dólares bautizado como el Donkey Kong, junto con el derecho de usar el nombre en más botes si así lo quisiera. Y si te lo estás preguntando, sí, Miyamoto confirmó que la bolita rosa adorable que todos amamos de Nintendo tiene como nombre de modo de inspiración a Kirby. Lo más irónico de todo este asunto es que más tarde Universal haría un juego parecido al de Nintendo pero con otro nombre, y Nintendo no lo demandó por ello. Más tarde, Minoru traería a América más juegos tales como Donkey Kong Jr., Super Mario y Donkey Kong 3, Durante el declive de los videojuegos, Minoru insistió a las tiendas que le permitieran vender la Famicom o NES, como se llamaría en América. Batalló ya que los videojuegos pasaban por un mal momento para el mercado americano, pero gracias al éxito que fue en Japón, la NES pudo entrar al continente americano. Arakawa, más tarde contrataría a Howard Phillips para crear la revista Nintendo Power. En 2002, sería sucedido por Tatsumi Kimishima, el reciente presidente de Nintendo y el anterior subsidiario de Pokémon. En 2006, fundaría junto a Hank Rogers y a Lexley Fishing Top, la Tetris Online Incorporated, donde crearían juegos para la Nintendo DS, la Wii, Facebook y iOS, y serviría como presidente hasta el 2013. En 2007, Arakawa ganó un premio por la Academia de Ciencias y Artes Interactivas. Actualmente, él es consultor de Avatar Real. Como vimos, Minoru Arakawa no solo fue, sino sigue siendo todo un icono de los videojuegos. A él, tenemos que agradecerle el ascenso de Miyamoto al mundo de la creación de videojuegos, el éxito de la NES en América y muchas cosas más. ¿Qué les pareció el video? Si tienen alguna sugerencia, comentario, queja o cualquier cosa que quieran decirnos, los estaremos leyendo en la sección de comentarios. Me voy, pero no sin antes recordarles que se pasen por nuestro Patreon, se suscriban y den like. De antemano, muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!